Música Eso que ustedes están viendo es una fábrica de naturaleza, una fábrica de biodiversidad, de medio ambiente, de equilibrio, de fauna, de flora, de los esteros de Liberá. Hoy vamos a hablar en Ambiente y Medio, Ambiente y Medio, cuarta temporada, el único programa de ecología de la televisión abierta de la Argentina. Vamos a hablar de los esteros de Liberá y de la pena de que los esteros de Liberá no sean un parque nacional desde muchísimo más tiempo que lo que son. Recién hace poco menos de un año los esteros de Liberá se convirtieron en un área protegida a nivel nacional con toda la potencia que eso tiene, con la potencia y la posibilidad del ecoturismo, de aprovechar positivamente esa inmensa fábrica de naturaleza. Vamos a hablar de los esteros de Liberá, pero también vamos a hablar, hago una pequeña recorrida por el estudio, vamos a hablar de esto que es algo que se usa y después se convierte en qué? En residuo eléctrico o electrónico, los RAIs. Vamos a hablar también de las especies nativas y en este caso, como siempre, nos engalana nuestro estudio. ¡Pere, que no terminé! ¡No terminé! ¡No terminé! ¡No me importa, Federo Vizky! ¡No me importa nada, Federo Vizky! ¿Sabés qué? Yo le traje hoy plantas nativas. Hablar de las plantas que nos presta todos los programas, la gente del vivero de Villa Domínico, está muy ansioso por lo que veo. Muy ansioso. Del Seamse, también es, gracias. No me deja decirle que me recorrí a Argentina, me fui para el norte de Argentina y le traje plantas nativas de Argentina. ¿Y qué fue? ¿En Carretilla? Sí, Federo Vizky, sí. Fue en Carretilla. Le traje plantas nativas del norte de Argentina. Le traje un jacaranda y un palo borracho. ¿Y para qué las trajo acá? Y para el estudio, para el estudio acá, para traerlas para el estudio. Esperé, esperé, esperé. ¿Para qué las trajo acá? Para traerlas al estudio, dejarlas acá. El estudio queda en la ciudad de Buenos Aires. ¿Para qué las trajo acá? A la ciudad de Buenos Aires. Pero Vizky, ¿traje plantas nativas de Argentina para dejarlas? No, no, las plantas nativas no son de un país. Las plantas no son de una división geográfica o jurisdiccional, son de una ecoregión. Y estas plantas que usted me trajo, bellas por supuesto, el jacarandá y el palo borracho, son nativas de su lugar, es decir, del norte de la Argentina, de las yungas, de la parte selvática y subtropical de nuestro país. No tienen nada que hacer. No son nativas del río La Plata. La nativa del río La Plata es el molle, el espinillo, el sinacina, el tala, el ceibo. Usted me va a volver loco, pero está bien. No, 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 usted se vuelve loco solo. Yo no hice nada. Está muy bien, Federo Vizky. Está muy bien. Y lo deja igual porque son lindas y están en el arbolado urbano, el palo borracho, el jacarandá. ¿Y pero si están en el arbolado urbano? En el arbolado urbano también tiene plátano, paraíso, que son de cualquier otro lugar y no son ni siquiera de nuestro país. Bueno, no le voy a preguntar por qué están acá, entonces. ¿Por qué? Porque el arbolado urbano a veces se ha pensado más desde la lógica de la ornamentación que de aprovechar aquello que brinda una especie verdaderamente nativa del lugar. Estas especies, se puede decir que son argentinas, pero no son rioplatenses. Váyase porque tengo que seguir con el programa. ¿Se las dejo o me las llevo? No, déjela, déjela. Viene en el medio del estudio. Bueno, me las llevo. Así las tengo que andar esquivando. Póngala en algún lado. Me las llevo. Venga, pase bien por delante mío. Y póngala ahí. Y váyase. Ahí está. Gracias, Tommy. Y vamos a seguir hablando... No, qué tipo. Vamos a seguir hablando de especies nativas y de especies exóticas. Porque tiene que ver con esta lógica que durante muchísimos años fue la de introducir especies que supuestamente tenían un objetivo económico y que de pronto provocaron daño. Permítanme que lea 30 segundos una nota que salió hace muy pocos días en el diario Clarín. Una periodista que parece que le gusta mucho escribir sobre guanacos porque encontré tres notas de ella sobre los guanacos y las ovejas en la cual nos indica que el gran problema que tiene la Patagonia, que todos lo sabemos, es el del 95% de su superficie desertizada y por ende abandonada, desertizada por el tipo de explotación ovina de las ovejas y luego abandonada y que ahora tienen el problema de que las ovejas son perseguidas por los pumas y los zorros y que los guanacos están creciendo en cantidad a su población. Vamos a aclarar una cosa. Yo soy de los que creen que la ecología tiene que ser, como ciencia, una materia obligatoria. Después vamos a hablar de esto en algún momento. Y como materia obligatoria deberíamos explicarle a muchos qué significa una trama trófica, qué significa que un animal se coma a otro, que otro se coma a otro y que el último se coma a, por ejemplo, una planta, por ejemplo, el pasto. El guanaco es propio de la Patagonia, es autóctono. La oveja compitió deslealmente contra el guanaco. ¿Se puede intentar que convivan? Se puede intentar que convivan. Pero lo que no se puede es pretender erradicar todo, guanaco, puma, zorro, etcétera, y dejar solo a la oveja y que eso no tenga consecuencias. El guanaco no desertiza la Patagonia porque está adaptado a comer las raíces y las hojas de manera que puedan reproducirse. La oveja arranca y provoca prácticamente la pavimentación del suelo en la Patagonia. Y ya que hablamos de la Patagonia, de las ovejas, las ovejas se supone que las primeras debieron haber venido en barco. Bueno, también vino en barco una alga, el alga hundaria, que hoy, hoy en día, está recorriendo, después de prácticamente casi 30 años de haber sido introducida de modo presuntamente accidental, está hoy tapizando buena parte. Ahora vamos a ver un mapa donde queda claro, ahí está, ese es el mapa. Fíjense, el alga hundaria entró por un solo lugar en un solo barco y hoy tiene esta distribución desde Mar del Plata hasta Puerto Deseado con indudablemente consecuencias tremendamente negativas sobre la flora, sobre la fauna, sobre las playas y también sobre la economía de toda la Patagonia costera. Esto es Puerto Madryn, una de las maravillas turísticas y ambientales de nuestro país, tan conocida en el mundo entero por la presencia de la ballena franca austral, uno de los monumentos naturales de nuestro país. Sin embargo, hace algunos años el ecosistema de Puerto Madryn ha sufrido un daño muy grande. Una extraña planta apareció en su puerto y comenzó a expandirse por toda su costa. Se trata del alga hundaria wakame, originaria de Japón. ¿Cómo es que llegó aquí? Seguramente adherida en el casco de algún barco que amarró en su puerto sin los controles preventivos necesarios. Hoy esta especie, que demostró ser altamente invasora, está asediando a casi toda la Patagonia, desde Puerto Deseado hasta Mar del Plata. Ha formado enormes bosques submarinos que roban luz y oxígeno a nuestras especies nativas. Se han hecho varios estudios a lo largo de diferentes tesis doctorales que se ha visto que lo que hacen es reducir la intensidad de luz para que crezcan otras algas. Pero además se ve que la recuperación del ambiente con la colonización de algas nativas no ha sido el mismo luego de que ha estado un daño. Podría tardar muchos más años, lo que sospechamos. El alga hundaria es una de las especies invasoras más nuevas que tiene la Argentina y que está poniendo en jaque a gran parte de la biodiversidad costera de nuestro territorio. Siempre tiene que ver el hombre en esta historia. Las especies exóticas, invasoras, que se reproducen enormemente porque no tienen un predador en el lugar al cual llegaron, siempre tiene que ver el hombre, siempre está la persona codiciosa de por medio. Volvamos un pasito atrás con lo que hablábamos antes de los guanacos y las ovejas. Esa nota de las que les hacía mención dice Año a año baja el stock de ovejas que además, pobrecitas, digo yo, deben competir por el pasto contra un animal más grande como el guanaco. No, no, tienen que competir contra un animal como el guanaco que estaba antes que las ovejas. El guanaco es originario de ese lugar. El problema es que el hombre que lleva la invasión de una especie cuando quiere sacarle rédito económico apela a cualquier cosa para enfrentar al que ya estaba previamente, en este caso el guanaco, como lo hicieron antes, con las matanzas alevosas de pumas, alegando que el puma mataba a las ovejas. El puma estaba antes, amigos. Bueno, observen este tape. Observen este pedacito, este corte, de cómo un señor alienta a sus perros para que maten a un guanaco, pobrecito, porque estaba afectando a sus ovejas. El guanaco, un animal más grande, decía la periodista. Un animal autóctono, digo yo. Ahí está. Obsérvenlo, ¿eh? Es patético. Es patético además cómo ese productor alienta a que los perros ataquen, agredan al guanaco. Ahí está. Hablábamos antes de la alga hundaria. Y la alga hundaria, que está tapizando buena parte de la costa, en la Patagonia, nos hizo pensar en qué está ocurriendo en Centroamérica. Más precisamente en el Mar Caribe, en relación al Mar de los Sargazos. El Mar de los Sargazos es una zona, efectivamente, próxima al Caribe, que se caracteriza por tener enorme cantidad de un alga llamada sargazo. Ese alga crece naturalmente en esa zona, pero últimamente, y se dice que principalmente como resultado del efecto del cambio climático y de la contaminación, se ha depositado de manera brutal en las costas de México. A tal punto que ha provocado un enfrentamiento político entre el presidente AMLO, López Obrador, y el gobernador del distrito de Quintana Roo, que es donde están las playas del Carmen, Tulum, etcétera, porque López Obrador dice esto no es un problema muy grave, vamos a resolverlo, y el gobernador de esa zona lo que dice es estamos perdiendo todo el turismo por estos sargazos. Lo cierto es que el sargazo en la costa de México está en una cantidad inusitada, nunca se había visto una cosa así, y es una respuesta, insisto, al cambio climático y a la contaminación de las aguas, es algo que podría haberse previsto antes de que estos dos políticos discutieran a ver quién tiene la culpa del sargazo. En todo caso, siempre estamos hablando de crisis climática. Y si hablamos de crisis climática, esta es la noticia de la semana en relación a esto, que es el derretimiento de Groenlandia. Groenlandia es esa isla gigante que está allí en el medio del océano Atlántico, en el norte del océano Atlántico, que pertenece a Dinamarca, y que en estos días ha sido noticia por el derretimiento de una cantidad astronómica de hielo, y el efecto que eso tiene sobre el clima en el planeta. ¿Es resultado directo del calentamiento global? Sí, pero tiene un efecto multiplicador el derretimiento de ese hielo. Hay un fenómeno que los meteorólogos denominan albedo, que es la capacidad de una superficie de refractar, de hacer rebotar, para decirlo vulgarmente, la luz del color de su propia superficie. El hielo refracta, rechaza la luz blanca y permite que ese calor que viene con la luz blanca se vaya y no se acumule en la atmósfera. Si se derrite el hielo, en esas cantidades disminuye el albedo y por lo tanto el calentamiento del planeta crece exponencialmente. Lo que también crece exponencialmente, yo les hablaba antes al comienzo del programa de esto. De esto que está acá. Residuos eléctricos y electrónicos. Todas las cosas que nos hacen más fácil la vida. En particular los celulares que se acumulan por doquier. muchas de estas cosas dicen que se tratan, que las reciclan. Y en realidad lo que provocan es contrabando a escala internacional y muchas veces cementerios letales de enormes basurales eléctricos y electrónicos. Uno de ellos está en China y lo recordamos hace tiempo en esa sección que tanto quiero yo de este programa que se llama Cicatrices. En Guiyu, China, cicatrices. Hace 20 años con la creciente generación de chatarra electrónica y la naciente exigencia internacional de tratar la basura procedente de computadoras, teléfonos y demás artefactos la ciudad china de Guiyu se postuló como la sede mundial del reciclaje. Dos décadas después además de concentrar más de 5.000 empresas que procesan más de un millón y medio de toneladas de chatarra al año ostenta una cucarda no pautada. La llaman ciudad veneno. Gran parte de los 150.000 habitantes de Guiyu están abocados a la recuperación de plomo, oro, cobre y demás metales valiosos de los equipos electrónicos que allí llegan. La inmensa mayoría también exhibe las consecuencias de la indisimulable contaminación ambiente de su salud. Apenas un lustro después de iniciada la etapa de Guiyu como ciudad recicladora, los estudios sobre la calidad del aire, del agua y la salud de la población eran estremecedores. Los niveles de plomo y cobre, dos metales pesados de impactos irreversibles sobre la salud, son 300 veces superiores a los de cualquier otra ciudad de China, un país en el que la contaminación es el subproducto injustificable del crecimiento económico de las últimas dos décadas. La exposición cotidiana y sostenida a los metales y ácidos tóxicos redunda en unos altísimos índices de enfermedades de todo tipo. Estudios realizados por Naciones Unidas y realizados en la clandestinidad, dada cierta aversión a la verdad por parte del gobierno chino, señalan que Guiyu acoge los más altos niveles de dioxina jamás registrados en ningún lugar del planeta. El 80% de la basura electrónica que se trata, si se permite el término, en Guiyu, proviene de Estados Unidos, Canadá, Japón y Corea del Sur. Claro, a estos países les resulta más barato llevarlas hasta este rincón de la China que cumplir con las normas ambientales para su reciclaje. Solo falta un detalle para entender, a través de Guiyu, cómo funciona de verdad el mundo y cuánta hipocresía hay en ciertos discursos ambientales del mundo desarrollado. China es firmante de la Convención de Basilea. ¿Saben qué establece? Que está prohibido exportar desechos electrónicos desde los países ricos hacia el tercer mundo. Todo un síntoma de la época. No solo está prohibido transportar residuos electrónicos de los países ricos a los países pobres, sino que dentro de los propios países del tercer mundo o países en desarrollo, también está prohibido tirarlos en basureles hacia el abierto, por ejemplo, o tratarlos, entre muchas comillas, en el medio de la basura domiciliaria. Bueno, eso es lo que pasa en la Argentina, señores, porque no hay ninguna ley que verdaderamente nos permita tramitar la cuestión del tratamiento de los residuos eléctricos electrónicos. André, venga. Sergio. Con una aclaración adicional, todo esto crece exponencialmente, porque por un lado es cierto que nos ayuda, nos hace la vida un poquito más confortable, pero también se nos impone que cada vez consumamos el último modelo de cada una de estas pavadas. Sí. En algunos casos es necesario y en otros casos claramente no lo es. Justamente, como vos decís, a medida que transcurre el tiempo, crecen y se renuevan lo que pasa a ser RAE, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En la otra mesa que tenemos delante de nosotros, Allá. Por allá. Como diría Tommy. Nos vamos a encontrar con algunos de los que son los residuos electrónicos más tradicionales, como celulares, computadoras, calculadoras. No olvidemos, digámoslo todas las veces que sea necesario, que los celulares no es indispensable andar cambiándolo cada 15 minutos y que en la Argentina se renueva cada dos años el parque de los celulares. Quiere decir que los sesenta y pico de millones de celulares que tenemos hoy en la Argentina todos los años se renueva la mitad de eso, 30 millones de celulares. Un disparate. Y no solamente porque se te rompe el celular o porque deja de funcionar, sino porque aparece un modelo que te parece más atractivo y querés acceder a esa tecnología. Pero bueno, hablemos un poco de lo que tenemos acá frente a nosotros. ¿Qué tenemos acá? Sergio, cuando empezó el programa este hace tres años, lo que tengo ahora en mi mano que es un cigarrillo electrónico no era residuo. No. Era una novedad, era algo que se empezaba a usar. Hoy esto ya pasó a ser un residuo. Ya tiene volumen para poder ser dispuesto en un relleno sanitario o en un basural a cielo abierto. Esto por ahí también. Hace tres años es un cargador de celulares portátil. Ibas y lo comprabas. Hoy esto se transformó en un souvenir de una empresa, por ejemplo. Entonces se hacen en gran escala. Es muy bueno ese punto. Detalle, nota al pie, asterisco. Si usted es el gerente de relaciones institucionales de una empresa y quiere hacer un regalo para fin de año, para el Día del Periodista o lo que sea, no regale estas cosas. No regale artículos electrónicos que se convierten en basura a los diez minutos porque todo el mundo tiene de más, etcétera, etcétera. Mande, no sé, una flor, qué sé yo, algo un poco más romántico. ¿Y qué me decís de esto? ¿Quién no habrá visto de estos en una sala de espera, en su casa? Exactamente. Hoy están por todos lados tirando ricos. ¿Esto también es un residuo electrónico o algo eléctrico? Sí, porque lo que tiene esto es dentro, tiene... ¿Qué sí que es? Porque hay mucha gente que también no se está dando cuenta. Bueno, esto suministra aromas cada un par de minutos. Un aromatizador. Un aromatizador, exactamente. Bien. Y sí, todo esto tiene como unas computadoras internas que eso es el residuo eléctrico. Bueno, pantallas de celulares. Para ser dulce. Para ser dulce. Para ser dulce. Es que sí. Bueno, entonces yo lo que... Máquina de fotos antiguas, guardémoslas, tengamos souvenir en casa, pero no lo convirtamos en... Parlantes varios. Y vale la pena decirlo una vez más, la Argentina necesita una ley de tratamiento de RAES. La Argentina necesita una ley de tratamiento de todos los residuos, pero particularmente también de RAES a nivel federal, no solo a las iniciativas que tengan cada uno de los municipios. Te sigo diciendo, máquinas depilatorias. Bueno. Pero usá una gilé. Cámaras de fotos. Sí, gilé de metal también, ¿no? Bueno. Bueno, pero entonces... Listo, basta. ¿Qué podemos hacer nosotros? Te voy a dar tres consejitos. El primero, Sergio, reduzcamos el consumo. Obvio. Controlemosnos. Pensemos si realmente es necesario. En segundo lugar, ¿qué podemos hacer? Extender el ciclo de vida útil de nuestro aparato. Eso es fundamental. Eso es clave. Arreglándolo, donándolo, bueno, buscándole la vuelta. Y por último, Sergio, la minería urbana. Cuando hay algo que ya no sirve más, por ejemplo, esta pantalla de celular o esto que tenemos acá, todo esto contiene metales como oro, plata, cobre, que se puede recuperar. Pero para poder, perdón, recuperar eso hace falta una política de Estado, una política pública que permita que todo esto deje de ir a los basurales a cielo abierto, a los rellenos sanitarios y vaya a algún sitio que los hay, pero hay que multiplicarlos por miles donde se recuperen estos minerales, estos productos y esto se trate como corresponde. ¿Sabes quién nos va a hablar un poco de eso? Juani. Juani. Vamos a verlo a Juani y ya seguimos con más ambiente y medio. Anualmente en Argentina se desechan 8 kilos de residuos electrónicos por habitante. Si lo multiplicamos por los 40 millones de argentinos nos da un total de 320 millones. Con esto tenemos que saber dos cosas. Por un lado que el 95% de estos materiales son reciclables y por el otro que estos no pueden ser desechados con los residuos sólidos urbanos por esto. Porque sabemos muy bien que en el aparato electrónico hay piles, hay baterías, hay soldaduras de plomo, hay mercurio, hay cadmio, todas sustancias reguladas por la ley 24.051 de la Nación como residuos peligrosos. Entonces, no podemos tirar al tacho de basura electrónico. Todos estos aparatos que están acá están siendo recuperados para mantener la función. Pero también podemos recuperar el hierro, el aluminio, el cobre, todos esos materiales que están y usarlos como insumo de un nuevo proceso. Lo que no podemos hacer más en Argentina es enterrarlos con la basura doméstica. ¿Por qué? Porque en el agua con la otra basura le exhibian, contaminan y ese cromo, mercurio, cadmio, que cumplen una función de mejorarnos la calidad de vida empiezan a llegar a las napas. Pero esto tiene que ser una responsabilidad de todos nosotros para tirar estos residuos donde verdaderamente hay que hacerlo. Veamos qué es lo que pasa si tiramos una computadora en un contenedor de basura. Vamos a tirar entonces la computadora que tenemos aquí presente para demostrar de que nadie la va a venir a buscar si la tiramos en este contenedor de basura y que el camión de basura efectivamente se la va a llevar. Ven, Italita, ¿me tenés un toque en el micrófono? Perfecto, entonces lo que vamos a hacer ahora es esperar a que llegue el camión de basura y que se lleve la computadora. Vení, ya pasó una hora y la computadora todavía continúa con los residuos sólidos urbanos. Bueno, se hizo de noche y ahí efectivamente llegó el camión de basura. Se está llevando la computadora que nosotros tiramos y nadie la vino a buscar. Ayer vimos cómo el camión se llevó el contenedor de basura y la computadora no se movió de ahí. Ahora, ¿qué pasa con las casas de electrónica? ¿Qué es lo que hacen con la basura? Esto es la pantalla rota de un cliente, por ejemplo. Viene nueva, viene igual, nueva. Se saca el cerebro del equipo y se pone la pantalla totalmente nueva. ¿Y esto qué? ¿Y esto se descarta? Eso se descarta, si eso lo tengo más que nada de muestra. Bien, ¿dónde se tira todo esto? No, eso yo todo lo guardo, lo guardo, porque no hay un lugar físico para tirarlo. ¿No lo tirás a la basura? No, no. ¿Lo guardás? A ver, mostrame lo que tenés, la cantidad que tenés. Vamos a meternos, a ver. Permiso, Cristian, nos centramos en el local, ahí está. A ver, vení, Talita, te dejamos solo. Vení, Talita, vení. A ver. Uy, mirá la cantidad de cosas que tenés, Cristian, es impresionante. Ahora, ¿a dónde hay que llamar? Si yo tengo una computadora en mi casa, señora, ¿quieres saber qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer esto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mirá, tengo un residuo electrónico y quería saber dónde lo puedo tirar. Perfecto. ¿Me dijo entonces un residuo electrónico, señor? Sí, un residuo electrónico, así es. Perfecto. ¿Puedo estar chequeándolo? Hay posibilidad también de poder tomarlo como un residuo de luminoso para que un cambio lo vas a retirar o si no, si te quisieras poder reciclarlo, hay lugares que aceptan algunos elementos electrónicos que me podrían indicar cuál sería el título de elementos. Bien, perfecto. Es una CPU. Verifico uno que se encuentra dentro de cercanías a su ubicación. Es en Plaza Mafalda. Perfecto, sí. Llegamos entonces a donde nos indicaron en el 147. Tenemos la CPU aquí. Jefe, maestro, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, le hacemos entrega entonces de la CPU, la podemos mojar acá, ¿está en buenas manos? Sí, 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 acá queda tranquilo. Muchísimas gracias, ¿eh? Que tenga buen día. Perfecto. Bueno, de esta manera demostramos cómo tenemos que llevar la CPU al lugar indicado y no estamos contaminando. seguimos en Ambiente y Medio. En la provincia de verdad pueda volver a los estadios. Buenos Aires Provincia, entre todos, Podemos Más. Año tras año, las noticias sobre el deterioro de la vida en la Tierra no dejan de abrumarnos. La velocidad con la que se están destruyendo los ecosistemas no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Esto lo señala un informe presentado en París por la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. En el documento trabajaron 145 expertos y 310 colaboradores de 50 países que revisaron más de 15.000 fuentes científicas y gubernamentales. El diagnóstico es implacable y aterrador. Tres cuartas partes del planeta están deterioradas. Más del 60% de los océanos están contaminados. 100 millones de hectáreas de bosques tropicales fueron arrasadas en los últimos 70 años y 42 millones de ellas pertenecían a América Latina. La mitad de los arrecifes de coral indispensables para la vida en los océanos se perdieron en las últimas cinco décadas. Las causas directas de esta devastación son los cambios en el uso de la tierra y el mar, el cambio climático, la contaminación y las especies exóticas invasoras. Sin dudas, la tierra está por ingresar a un punto de no retorno. Lo dicen más de 400 investigadores en un informe. ¿Qué más hace falta revelar para que los estados de todo el mundo decidan frenar esta locura? Tan grave es la situación de pérdida de la biodiversidad que naturalmente cuando hay algún esfuerzo así sea pequeño o restringido geográficamente para restituir algo de la biodiversidad o por lo menos para evitar que siga perdiéndose es loable. Vení, André, contame, porque eso es lo que están haciendo en los esteros de Liberá. Sí, así es. Ese es el objetivo principal, tratar de frenar la pérdida de biodiversidad y reintroducir un montón de especies que originariamente estaban allí y ya no. Totalmente, desde mediados del siglo XX desaparecieron muchas de las especies nativas de la región de los esteros, tales como, bueno, el más grande, el yaguareté, los hormigueros gigantes, la nutria gigante, el tapir. Digámoslo en castellano antiguo, había desaparecido todo, muchachos, porque lo que había en los esteros de Liberá básicamente era ganadería extensiva y cada vez que veían algo que no tuviese cuatro patas y no hiciera mu, le daban con un rifle. Bien, totalmente, eso fue traducido fácilmente, pero bueno, se llevó a cabo esta iniciativa de reintroducir especies, que es una iniciativa sin igual en toda América Latina y en el mundo. Sí, y que significa poder tenerlas en cautiverio para en algún momento poder volcarlas nuevamente a su estado silvestre y ver la posibilidad de que vuelvan a poblar esa zona. Bueno, tuve la oportunidad de viajar a los esteros de Liberá y de irnos hacia la búsqueda de estos animales que se reintrodujeron y tuvimos la suerte de encontrarnos con los pecaríes de Collar y bueno, y ver un poco cómo se hace este seguimiento y este monitoreo. Nosotros ya habíamos contado en Ambiente y Medio muchas veces y hemos mostrado muchísimos tapes de los yaguaretés que están siendo de alguna manera criados sin contacto con los seres humanos para que puedan ser reintroducidos en los esteros de Liberá como estaban hace más de 100 años. El caso de los pecaríes de Collar es algo similar entre otros proyectos de reintroducción de especies en los esteros de Liberá. Veámoslo. A caballo porque no hay otra manera de recorrer estos esteros en búsqueda de los pecaríes. Sí, así es como los esteros tienen muchas aguas un lugar muy húmedo difícil de entrar el caballo es nuestra mejor herramienta para los esteros. Primero los animales tienen puestos unos arneses, ¿no? Entonces lo que hacemos es programamos con el receptor este es el receptor la frecuencia que deseamos el oce que dejamos buscar o el peca lo que sea. ¿Cómo venimos ahora de señal? ¿Hay alguna aparición? Bastante bien sí, con peca ya tenemos estamos bastante cerca así que estamos escuchando sus señales de dos collares así que vamos por los pecas sí. Bueno sienten la señal esa es la onda que indica que tenemos a la manada de pecaría cerca así que por eso nos bajamos acá de los caballos y van a aparecer en cualquier momento. Sí, así es la señal está bastante cerca como que ya estamos muy próximos a ellos entonces la intensidad de la señal es muy fuerte más continua y ya los estamos escuchando por acá están llegando están llegando ¿por qué es que se acercan y no tienen miedo? Como vienen animales son de zoológicos que hacemos todo el chequeo para hacer las liberaciones que están acostumbrados a la presencia humana eso hace a que ellos todavía tengan como dependencia hacia nosotros claro nosotros representamos alimento para ellos claro ellos lo que entienden vienen humanos vienen alimento pero en realidad no lo estamos trayendo alimento vemos que uno tiene puesto el collar con la señal esa sería la guía para encontrarlos Sí generalmente lo que hacemos es colocarle el collar a los dominantes del grupo como se manejan en grupo entonces sabemos encontramos a una encontramos al grupo ¿y de estos no quedaban más en Níbera? Níbera estuvieron extintos estamos formando las poblaciones para ser reintroducidas nuevamente ¿y cómo se vienen adaptando estos? La verdad que muy bien de primero le cuesta un poquito como viene en dependencia de alimento exclusivo humano todo manejado como la vida fácil sería el arrancar le cuesta un poquito pero después se adaptan bastante fácil se ubican en el terreno se alimentan encuentran su propio alimento ¿cuál es su alimento natural? y todos los frutos que tenemos acá gramías raíces camalotes los esteros todo bueno seguimos adentrándonos en este monte porque hay algo que Fabi me querías mostrar que es la cámara trampa que nos encontramos acá mismo sí así es la cámara trampa nos ayuda nosotros muchísimo en el tema de monitoreo y nos sirve para ver el movimiento de los pecaríes de los osos de corzueles de ciervo de tatur de carpincho lo que pasa acá en la frente nos registra perfecto para el momento en que le sacan el sensor a los animales para poder monitorearlos de esta manera sí así es es nuestra herramienta que cuando dejamos de usar el receptor como monitoreo usamos las cámaras trampas para hacer el seguimiento continuo vamos inside la verdad que avisa no traiciona y el amigo Jair Bolsonaro el homofóbico reaccionario presidente de Brasil lo dijo él anunció si yo soy presidente de Brasil vamos por el Amazonas el Amazonas es nuestro dijo es de los brasileños y vamos a hacer con él lo que nos dé la gana bueno asumió cuando hace pocos meses y ya lo está haciendo Gaby contame efectivamente se lo está llevando puesto se está llevando puesto el Amazonas el pulmón del planeta el pulmón del planeta donde vive el 10% de la biodiversidad del mundo no es poco no es poco Sergio y lo que te iba a comentar un dato interesante es que hay muchas áreas protegidas en el Amazonas algunos le dicen la Amazonía más que el Amazonas te interrumpo porque hace unos días estaba mirando un documental que de hecho se los recomiendo que se llama One Strange Rock y uno de los datos que daba allí que yo no conocía sinceramente es que si bien al Amazonas se lo denomina el pulmón del planeta por esta hipótesis de que lo que hace es una inmensa fábrica de fotosíntesis que lo que está haciendo es liberando permanentemente oxígeno en realidad hay otra capacidad que tiene el Amazonas de regulación climática a nivel mundial que no tiene que ver con el oxígeno que es tanto o más vital que el anterior y que de desaparecer el Amazonas o de llevárselo puesto como está haciendo el amigo Bolsonaro lo que produciría es un desequilibrio climático y del manejo del agua a nivel planetario sin precedentes y por eso es que se le dice el pulmón por más de algunas características pero vamos a centrarnos ahora en las áreas protegidas que tiene el Amazonas que son alrededor de 2 millones de kilómetros cuadrados es un área muy grande ahora Sergio ahora vamos a ver una placa donde casi el 70% de esas áreas protegidas está en riesgo ¿por qué? por la codicia del hombre como dijiste vos hace un rato es que eso fue lo que dijo Bolsonaro que basta de parques nacionales en el Amazonas y vamos a hacerlo producir porque es de los brasileños habría que avisarle que debería ser como la Antártida en algún momento es el patrimonio de la humanidad si y acá tenemos otros datos tenemos que el 22% es por como decía antes la codicia del hombre las actividades extractivas como la minería y el petróleo o la infraestructura vital esto significa la construcción de caminos que es necesaria pero ojo donde se hace y otro tiene que ver con las represas hidroeléctricas que acá no está el porcentaje pero 3 de cada 10 represas que hay en toda esa zona está sobre áreas protegidas por supuesto todo eso a que lleva a que se deforeste en una forma estrepitosa y se habla de que esto ahí está este es el dato este es el dato tremendo ahí está en los últimos 9 meses el crecimiento desmesurado que coincide precisamente con el amigo Bolsonaro que tiró un pistoletazo al aire y dijo vamos a por ellos y a otra cosa y este dato Sergio que en un año se duplicó esa zona deforestada por supuesto por la codicia del hombre sin ninguna duda y la codicia del hombre tiene en general cierta anuencia de parte del estado y esto fue lo que pasó en este caso por supuesto el estado brasileño en manos de Bolsonaro dijo vamos por el Amazonas y fueron por el Amazonas en algún lugar de este estudio está Tommy con gente acá Federovski estoy acá ¿qué hace? estoy con mis amigos estoy con mis amigos que representan el futuro Federovski usted no usted no representa yo ya estoy jugado ellos sí ellos pueden ellos son más inteligentes que yo saben más que yo y me gustaría que los escuche ¿hace falta mucho para eso? me gustaría que los escuche Federovski los escucharé los escucharé en el próximo bloque porque de lo que vamos a hablar en Ambiente y Medio es de todos estos chicos jóvenes que hoy nacen con el chip ambiental metido prácticamente de modo inoculado en sus venas y que no tienen o no creen tener a quien votar a quien votar para que los represente en esto de defender el planeta defender la crisis climática y tratar de hacer algo por el ambiente ya venimos con más Ambiente y Medio con los chicos y con Tommy Seguimos en Ambiente y Medio Dentro de muy poco tiempo los argentinos tenemos que elegir presidente y como sucede en cada ocasión una cantidad de jóvenes lo hará por primera vez en el próximo mes de octubre serán los nacidos después del colapso nacional y económico que azotó a nuestro país en el 2001 Muchos estaban en la panza de sus madres cuando las cacerolas ensordecían las esquinas y plazas de todo el país y los argentinos veíamos pasar a cinco presidentes en once días Son cerca de un millón doscientos mil chicos y chicas Para los partidos y los candidatos son todo un desafío y una gran atracción electoral Han demostrado compromiso social y político en más de una ocasión Han protagonizado luchas callejeras Vienen debatiendo el futuro de la educación pública Les impacta la violencia de género el femicidio la despenalización del aborto y también el medio ambiente Toda una generación denuncia que los líderes mundiales no están haciendo nada serio y efectivo en materia ambiental Millones de jóvenes exigen más acciones concretas para enfrentar la crisis climática que amenaza la vida del planeta Algunos medios incluso ya los llaman la generación clima Hoy en Ambiente y Medio queremos analizar y conocer más profundamente lo que piensan estos jóvenes ¿Qué tienen en común? Violeta que tiene 15 años Sofía que tiene 16 Emiliano que tiene 18 ¿Qué tienen en común? Por un lado que son hijos de un país que se había quebrado en un millón de pedazos en la crisis del 2001 ellos no la vivieron la crisis del 2001 son hijos de esa crisis y son hijos de un país que ya no tiene partidos políticos donde las ideas circulan de una manera bastante extraña a veces y son hijos de un país con muchísimas dificultades en la representatividad del otro y el segundo elemento que tienen en común con muchísimos otros jóvenes se calcula que más de un millón es que van a votar por primera vez y van a votar van a elegir un presidente van a supongo yo pensar qué les ofrece ese presidente qué país les ofrece e indudablemente ellos son portadores de una demanda que ningún otro argentino anterior a la generación a la que ellos pertenecen había levantado nunca que es el medio ambiente la crisis climática y etcétera ¿es así? ¿lo describí bien? ¿sí? sí creo que sí bueno me alegro espero que sí y si no es así también es así porque esto es muy democrático bueno no en serio cuéntenme alguno de ustedes empieza por qué les importa la cuestión ambiental a ustedes y qué ven en la política que pueda tener algún grado de representatividad de lo que ustedes piden bueno nosotros formamos parte de Jóvenes por el Clima Argentina así es una agrupación que lucha contra el cambio climático nuestro principal objetivo es resignificar el ecologismo ¿qué significaría resignificar? me encantó eso en serio ¿qué significaría? porque el ecologismo se supone que es una cosa antigua para ustedes sí así es antigua e ineficaz supongo no de hecho el ecologismo empezó en los años 70 sí, claro yo era muy chico me lo contaron y la verdad es que nosotros tenemos un enfoque anticorporativo es decir que el Estado debería implementar y debe implementar diferentes políticas públicas para la regulación de estas empresas o sea a mí me votarían porque yo digo todo eso no me postula nada quédense tranquilos quiere decir que a ustedes no les alcanza o no los satisface cuando la política o incluso los Estados o los gobiernos lanzan un montón de consignas diciendo qué es lo que tenemos que hacer nosotros individualmente que tenemos que cerrar la canilla que tenemos que apagar la luz eso a ustedes no los satisface no les alcanza no, de hecho justamente estamos en contra de no es que estamos en contra de las acciones individuales pero consideramos que tiene que tener como un enfoque más sistémico hacia donde tenemos que enfocar la lucha y resignificar el ecologismo para que sea popular y combativo decimos ustedes de alguna manera retoman las banderas del ecologismo en el mejor sentido de ellas porque cuando nace el ecologismo en la década del 70 como ustedes decían por ejemplo con el día de la tierra era una crítica a las corporaciones en aquel momento tanto es así que los primeros organismos de control en Estados Unidos de control sobre las empresas nacieron de esa batalla bueno sí pero se le empezó a dar un enfoque mucho más individual y la verdad es que el 71% de los gases que se emiten a la atmósfera solo lo hacen 100 empresas tenemos que apuntar así esas empresas se dispacian ponerles alguna norma que les diga hasta dónde pueden ir porque si no no tienen ningún freno pero eso es a escala más global así es vos por ejemplo que vas a votar por primera vez que vas a tener a tus 16 años la posibilidad de elegir un presidente si tuvieras sentado acá a alguno de los candidatos que le pedirías concretamente que haga a partir del día que asuma nosotros como agrupación lo que buscamos es como decía resignificar el ecologismo y generar un movimiento que geste una mayoría popular encabezada por la juventud e incidir en la agenda pública denunciando a las corporaciones contaminantes y exigiéndole políticas públicas al Estado les exigiría políticas públicas muy bien vos lo tenés sentado a Mauricio Macri o a Alberto Fernández o a Roberto Lavagna ¿qué les decís? yo les pediría que realmente empiecen a moverse con el tema de políticas públicas con respecto al medio ambiente y si alguno de ellos perdón que te interrumpa pero si alguno de ellos esta es la pregunta para los tres si alguno de ellos le dice no mirá pero tenemos que vaca muerta la minería tenemos que generar progreso tenemos que generar dinero para el país ¿qué le responderían? ¿pero acaso el progreso la única manera de progresar como país es arruinando el planeta? excelente pregunta barra respuesta de hecho hay algo que se llama vení André vení vení mientras tanto dale de hecho hay algo que se llama economía circular que se está poniendo en el tablero de discusión que justamente se trata de que lo que ya no usamos más vuelva a meterse en el circuito productivo en vez de usar la economía lineal que es la que implica que lo que no usamos más se descarte y eso siga generando daños para el medio ambiente la ecología etcétera la última pregunta el que quiera o los tres ¿ustedes creen que cuando ustedes sean la generación gobernante y tengan responsabilidad no ustedes individualmente digo su generación y tengan responsabilidad de conducir eventualmente un país ¿van a estar a la altura de lo que hoy ustedes están pidiendo? yo creo que para esa instancia ya se van a ver nosotros presentamos dos proyectos de ley un proyecto de declaración de emergencia climática y un proyecto para la transición a energía 100% renovables y yo espero que para dentro de 20 años ya los hayamos aprobado esos proyectos y que no llegara a un punto de no retorno lo felicito verdaderamente lo felicito André les trajiste fruta para que se lleven la vianda ¿qué es eso? en cada programa hago mucho hincapié en una acción individual que puede salir de cada uno que es el consumo de frutas y verduras de estación una acción para una acción individual que se transforma después en una acción más global bueno ya nos vamos gracias chicos por venir acá gracias a todos por traerlos no sé si tuviste algo que ver pero no importa yo le traje gente interesante ¿cuándo me va a traer alguien interesante usted? te invito a vos todos los programas es grande ya lo saben solo nos queda medio ambiente por eso hacemos ambiente y medio ya lo sabía y 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 ¡Gracias!